Ahora la contra con Mejía, gran pelota para Copete, Copete, falta y tarjeta, falta y tarjeta, roja. En esto estoy con Osses, por más que se cruzaba un defensor, interrumpe una oportunidad manifiesta de gol, sale directamente. Era pelota u hombre, lo de Manguera. Ya le había ganado Copete con el enganche hacia adentro, buenísimo, buenísimo el pase de Mejía. En cortada, en diagonal, haciendo una lectura impecable. Pero Manguera no está bien. Eso están diciendo, están pidiendo atención para el arquero de Barcelona, pero la tarjeta, como decía Ariel, la tiene en la mano, ya Osses. Bueno, todos creen que Manguera está actuando. Pero Manguera no se mueve. Manguera sabe que va camino a la expulsión. Este pase de Mejía es sensacional. Atrás del defensor, con una precisión admirable. Le engancha, sí, sí va camino al gol, no hay ninguna duda. Porque incluso, por el impulso mismo, fíjate, Copete toca la pelota y hasta ahí va a llegar, creo, si no lo toca el arquero, llega antes que el defensor. Y con la valla desguarnecida. Está bien la roja directa. Ahí está, clarito. Bueno. Le queda un cambio a Barcelona, ¿no? Exactamente, y por eso está listo ya Damián Lanza Que hace unos pequeños trabajos con el cuerpo técnico Te cuento que pregunté, lo de Torrico Se lo pregunté al profe Canovio, el asistente del profe Israel Y me dijo, al menos a mí no me han dicho nada Bueno, veremos en los próximos días qué sucede entonces Usted agéndelo Yo le creo a usted, señor Cavárez Leo Torrico Por lo pronto el hombre, tengo entendido que ya se desvinculó de Defensa y Justicia Que es donde estaba trabajando Bueno, expulsado Máximo Vanguera